Más de 3.200 niños migrantes no acompañados están alojados en las instalaciones de detención de aduanas y protección fronteriza. Las cifras oficiales revelan un incremento de un 64% en enero de 2021, comparado a la misma época en 2020. En El Salvador esto genera preocupación ante la posibilidad de una crisis humanitaria. Efectivamente de continuar esta tendencia de migración de personas desde el Triángulo Norte hacia la frontera de Estados Unidos, evidentemente puede generar una crisis humanitaria quizás de mayores proporciones que la que se generó en 2014. La ley migratoria no es sencilla, hay una gran desinformación que está siendo aprovechada por los traficantes ilícitos de migrantes. Si los flujos aumentan en forma muy contundente, las autoridades van a tener muchas dificultades para administrar un número creciente de casos. Los gobiernos de Centroamérica y México principalmente tienen que iniciar un diálogo inmediato para la liberación de estos niños, para garantizar su salud, para garantizar su libertad y reunificación familiar. Los medios de comunicación en El Mundo señalan que las políticas inmigratorias de la Casa Blanca estarían teniendo un efecto llamada en la región. Pero la administración Biden resalta su mensaje de que no se debe llegar a la frontera ni intentar cruzar de manera ilegal, pues la mayoría de estas personas no entrará a los Estados Unidos y podría ser deportada. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.